Amén, vamos a pasar sin demora al evangelista Plame, Pastor, hay libertad Gracias a Dios por estar aquí entre vosotros en el nombre de Jesús En Marcos 11.24 Por tanto os dijo que todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Ahora vamos a orar con una oración Pero todo lo que pedimos a Dios Vamos a creer, todo lo que pedimos de Dios Vamos a creer que Él nos escucha Y que recibimos de Él en el mismo momento Y vamos a ver el resultado Entonces creemos ahora Que recibimos ahora Y vamos a ver después Amén Vamos a orar con esta oración Padre en el nombre de Jesús Tócame hoy Tócame Cámbiame Toca mi espíritu Libra mi alma Sana mi alma Sana mi cuerpo Yo abro mi mente Y mi corazón Y mi corazón Para recibir La palabra De Dios Y el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Ahora empezamos con la palabra de Dios Evangelio de San Marcos Capítulo 11 Empezamos de versículo 12 Y vamos a escuchar Al día siguiente Cuando salieron de Betania Tuvo hambre Jesús Tuvo hambre Porque Él era hombre Como era Dios Dos naturalezas Él era el Hijo de Dios Y el Hijo de Hombre Dos naturalezas Una divina Y una natural Porque tenía Padre Que es Dios Y Madre Que es Humana Tuvo hambre En Lucas Capítulo 4 Versículo 18 Y la Biblia dice Que Jesús Volvió Del desierto En el poder Del Espíritu Jesús Operaba En el poder Del Espíritu Santo No en sí mismo Poder Pero en el poder Del Espíritu Santo Cuando Dios Songeó En Jesús Con el Espíritu Santo Él ha pasado Por el desierto Ayunando Cuarenta días Y después salió Con el poder Del Espíritu Santo Eso es importante Porque nosotros También tenemos que Ministrar Vivir En el poder Del Espíritu Santo Cuanto La gente Se sana De enfermedades Cuanto La gente Se libra De demonios Eso no es Un poder Natural Eso es No es Un poder De hombre Es poder Del Espíritu Santo Hay diferencia Entre El poder De hombre Y el poder Del Espíritu Santo El poder De hombre Tiene límite Tenemos límite Y no podemos Hacer la obra De Dios Con nuestro poder Pero el poder De Dios No tiene límite Todo es posible Con Dios Jesús Tuvo Hambre Él Ministraba Como Como Hombre Y nos ha mostrado El ejemplo Como tenemos A ministrar Nosotros Y viendo De lejos Una higuera Que tenía Hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba En ella Algo Fruto Quería fruto Pero cuando Llegó A ella Nada Halló Sino Hojas Pues no Era tiempo De higos Entonces No había Ningún Fruto En este Árbol Pero Jesús Tenía Hambre Nosotros Tenemos que Dar frutos A Dios No había Nada Entonces Jesús Dijo A la higuera Nunca Jamás Coma Nadie Fruto De ti Nunca Jamás Coma Nadie Fruto De ti Es una Palabra Toda Persona Puede Decir Esta Palabra Pero Jesús Ha Dicho Esta Palabra A través Del Espíritu Santo Y a Través De fe Esta Es la Diferencia Hay Muchas Palabras La Gente Puede Decir Muchas Cosas La Gente Puede Confesar Proclamar Pero La La Diferencia Es El Espíritu Santo Y la Fe Nuestro Dios El Padre Está En Cielo Y Él Opera En la Tierra Con Dos Manos Como Nosotros Operamos Con Dos Manos La Mano Derecha La Biblia Dice Es El Poder De Dios La Mano Derecha Es El Espíritu Santo Si Yo A Través Del Espíritu Santo Saco Fuera Demonios Entonces El Reino De Dios Ha Venido Sobre Vosotros Dice Jesús Entonces La Mano De Dios Es El Espíritu Santo Y La Otra Mano Es La Palabra De Dios El Verbo De Dios Él Opera A Través Del Espíritu Y A Través De La Palabra Y Si Queremos Ver Algo Hoy Dios Va A Hacerlo A Través De Su Espíritu Y A Través De Su Palabra Cuando Él Funciona Él Funciona A Través De Fe Y El Espíritu Santo Resulta Fe En Nosotros La Operación Del Espíritu Santo En Nosotros Es La Fe El Fruto Del Espíritu Santo Porque Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Imposible Si No Tenemos Fe En Dios Es Imposible Agradarle Podemos Hacer Todo Pero Si No Tenemos Fe No Podemos Hacer Nada Entonces El Espíritu Santo Cuanto Funciona En Nuestros Corazones Produce Fe La Palabra De Dios Funcionando En Nuestros Corazones Produce Fe Tenemos Dos Fuentes Tenemos Dos Fuentes De La Fe No Es Uno Pero Dos Uno Es La Palabra De Dios Y El Otro El Espíritu De Dios Si No Conocemos La Palabra O Si No Conocemos El Espíritu No Podemos Tener Fe Porque Sin El Espíritu Santo No Hay Fe El Espíritu Santo Es Espíritu De Fe Mira Que Está Escrito Segundo Corintios 4 13 Teniendo El Mismo Espíritu De Fe El Espíritu Santo Es El Espíritu De Fe Como Podemos Tener Fe Cuando Tenemos El Espíritu Santo Y Nos Llenamos Con El Espíritu Santo Vamos A Tener Fe También Cuando Recibimos La Palabra De Dios Porque La Fe A Través De Oír Y El Oír Por La Palabra De Dios La Palabra De Dios Cuando Escuchamos Cuando Meditamos Sobre La Palabra Produce En Nosotros Fe ¿Cómo Podemos Tener Fe? A Través Del Espíritu Y A Través De La Palabra Efesios 2 18 Entonces Todo Que Viene A Nosotros Tiene Por Medio De Jesucristo Todo Don Que Viene Del Padre Viene Por Medio De Jesucristo Por Medio De Él No Podéis Recibir Nada Sin Sin Jesús Todo Viene Por Medio De Él Y Por Un Mismo Espíritu Todo Todo Don Del Cielo Del Padre Viene A Través De Jesucristo Su Hijo Y En El Poder Del Espíritu Santo Recibimos Del Padre El Hijo Es El Camino Y El Espíritu Santo Es El Poder Si No Conocemos Al Hijo Si No Conocemos El Espíritu Santo Como Vamos A Recibir De Dios Porque Jesús Ha Dicho Yo Soy El Camino El Camino Hacia El Padre Y Camino Desde El Padre Es Jesús Pero El Poder Para Recibir El Poder Para Vivir El Poder Para Creer Y Ministrar A Dios Viene Del Espíritu Santo Jesús Ha Dicho A Esta Higuera Nunca Jamás Coma Nadie Fruto De Ti Y Lo Oyeron Sus Disípulos Solamente Una Frase Y Vamos A Versículo 20 Y Pasando Por Por La Mañana Un Día Después Pasando Por La Mañana Vieron Que La Higuera Se Había Secado Desde La Raíz En En El Momento Cuanto Jesús Ha Dicho Nadie Coma Fruto De Ti En Este Momento Se Secó La Raíz A Través Del Poder Del Espíritu Santo Y A Través De Fe La Fe Produce Los Milagros Y Si Hay Un Raíz De Cáncer Si Decimos Nadie Come Fruto De Ti En El Nombre De Jesús Que Tiene Que Ocurrir Secarse Y Murir Pero Tenemos Que Decir Con Fe En El Poder Del Espíritu Santo Si Entonces Pedro Acordándose Le Dijo Maestro Mira La Higuera Que Maldijiste Se Ha Cegado Entonces Jesús Ha Maldecido La Higuera Entonces Nosotros Podemos Maldecir Las Raíces Del Maligno Respondiendo Jesús Les Dijo Tenet Fe En Dios Jesús Ahora Mira Él Es Un Maestro Maravilloso Perfecto Primeramente Él Mostró Cómo Opera La Fe A Través De Palabra La Fe Opera A Través De Palabra Él Ha Dicho Nadie Coma Fruto De Ti Y Creyó Y Entonces Él Hace Una Pequeña Enseñanza A Sus Disípulos Él Escribe Cómo Cómo Ha Hecho Este Milagro Y Dice Tenet Fe En Dios Eso Es el Primero Si Tienes Fe En Dios Todo Es Posible Para Él Que Cree No Hay Nada Que Es Imposible Pero La Duda Limita Los Resultados Si Tenemos Fe Y No Dudamos Todo Podemos Hacer Pero Cada Persona Tiene Alguna Duda Por Eso Limitamos La Operación Del Espíritu Santo Limitamos Las Bendiciones Limitamos Los Milagros Nosotros No Dios Porque La Gente Pregunta Dios No Ves Mi Necesidad No Ves Que Necesito Porque No Lo Haces Porque Todo De Dios Viene A Través De Fe Y Si No Hay Fe No Puedes Recibirlo Y No Es Culpa De Dios Es Culpa De Nosotros No Tenemos Que Sentirse Culpable Pero Entender Porque Las Cosas No Ocuren Cuando La Duda Es Más Que La Fe Que Vas A Esperar Nosotros Tenemos Que Crecer En Fe Porque Todo Recibimos A Través De Fe Si Quieres Salvación Viene A Través De Fe Si Quieres Sanidad Viene A Través De Fe Si Quieres Liberación De Espíritus Viene A Través De Fe Si Quieres Milagro Bendición En Tu Viene A Través De Fe Eso Es La Llave Y Dice Jesús Tened Fe En Dios Pero Otra Traducción Dice Tened La Fe De Dios Y Eso También Es Muy Bueno Tenemos Que Tener Fe En Dios Y Tenemos Que Tener La Fe De Dios La Fe De Cristo Entonces Él Dice Tened Mi Fe Dice Jesús No Vuestra Fe No La Fe Del Hombre Porque Hay Fe Del Hombres Pero Esta Fe Produce Resultados Humanos Pequenos Resultados ¿Por Que? Porque Es Una Fe Humana Viene Desde Aquí Desde La Tierra Pero La Fe Que Viene Desde Arriba De Dios Produce Bendiciones Y Milagros Produce Salvaciones Y Sanidades Esta Fe De Dios Tenet La Fe De Dios Y Podemos Orar Señor Dame Dame La Fe De Cristo No Mi Fe Yo Quiero La Fe De Cristo No Mi Fe Mi Fe No Puede Ser Nada Su Fe En Mi Corazón Puede Producir Todo Entonces Dice Tenet Fe En Dios Porque De Cierto Os Dijo Amén Los Dijo En Griego Amén De Cierto Amén Los Dijo Que Cualquiera Diga La Palabla Cualquiera Cualquiera Eso Significa Yo Dice Yo Eso Significa Yo Eso No Es El Pastor Eso Significa Cualquiera Cualquiera No No Solamente Los Pastores Toda Persona En El Mundo Toda Toda Persona Humana Está Cualquiera Y Dice Cualquiera Que Dijere A Este Monte Entonces ¿Qué Tiene Que Hacer Cualquiera Persona Decir La Fe Opera A Través De Palabras La Fe Opera A Través De Palabras Cada Uno De Ustedes Si Puede Decir Una Palabra Como Jesús Ha Dicho Una Palabra Tu Enfermedad Sal Fuera De Mi En El Nombre De Jesús Fuera Si Puedes Decir Esta Palabra Cualquiera Que Dijere A Este Monte Hay Montes En Nuestra Vida Y Algunos Han Venido Porque Tenéis Montes En Su Vida Y Queréis Este Monte Que Se Mueve Y Dice Quítate Y Échate En El Mar El Mar Representa El Abismo Quítate De Aquí Quítate De Mi Familia Quítate De Mi Cuerpo Y Échate En El Abismo Entonces Dice Esta Palabra Puede Ser Otra Palabra Pero Tiene Que Decir Algo Porque La Fe Opera A Través De Palabra Quítate Y Échate En El Mar Es El Primero La Palabra Pero Después Número Dos Y No Dudaré En Su Corazón Cuánto Dices No Tienes Que Dudar En Tu Corazón Si No Creyere Número Tres Palabra No Duda Pero Creer Tres Cosas No Es Muy Difícil No Es Complicado Es Simple Pero Tienes Que Hacerlo Si No Creer Que Será Hecho Lo Que Dice Lo Que Diga Le Será Hecho Entonces Tenemos Que Creer Dos Cosas Número Uno Creer En Dios Creer En Jesús Número Uno Porque Todo Viene De Él Y Número Dos Creer En La Palabra Que Sale De Tu Boca Creer En La Palabra Que Sale De Tu Boca Entonces Tienes Que Creer Que El Dios Omnipotente Puede Operar A Través De Ti Yo Tengo Que Creer Que Dios Opera A Través De Mi Porque La Gente Dice Todo Es Posible Para Dios Si Pero Que Vamos A Hacer Todo Es Posible Pero La Gente Sufre Entonces Dios Te ha Mandado Para Salvar Para Sanar Para Liberar Para Que A Través De Ti El Reino De Dios Va A Venir Lucas 4 18 Jesús Salió Con El Poder Del Espíritu Entonces Él Tenía El Poder Del Espíritu Santo Él Tenía El Espíritu Santo En Si Y Nosotros Hemos Recibido El Mismo Espíritu El Mismo Poder Entre Nosotros Y Podemos Hacer Las Cosas De Jesús Jesús Ha Dicho En Juan 14 12 El Que En Mí Cree El Que En Mí Cree Las Obras Que Yo Hago Él Las Hará También Y Mayores Entonces No Hay Límite Porque El Espíritu No Se Puede Limitar Porque Eso No Es Solamente El Poder De Jesús Es El Poder Del Espíritu Santo Y Jesús Por Tres Años No Podía Hacer Todo Pero La Iglesia Puede Hacer Todo Ahora El Que En Mí Cree Va A Hacer Mis Obras Si Creemos En Jesús Que Vamos A Hacer Sus Sobras Si Creemos En Jesús Que Vamos A Hacer Va A Funcionar El Mismo Poder A Través De Nosotros Porque Porque Creemos En Él Entonces Fe En Jesús Y Fe En Las Palabras Que Decimos Pero Eso No Es Solamente Una Palabra Este Es Un Mandamiento Cuando Nosotros Oramos Hay Dos Tipos De Oración Un Tipo De Oración Es Cuando Oro A Dios Y Quiero Gracia Quiero Recibir Algo De Él Quiero El Espíritu Santo Quiero La Palabra De Dios Quiero Misericordia Y Gracia Oh Señor Por Favor Ayúdame Señor Esfuérzame Señor Dame La Gracia De Cristo Por Favor Señor Esta Es Oración Yo Oro A Dios Pero Hay Otra Oración Que Es Oración De Autoridad Y Aquí Vemos Que Jesús Ha Usado Eso En Este Momento Él No Orado Señor Por Favor Que Se Seca Este Árbol Te Pido Por Favor Señor No Él Dice No Das Fruto Más Entonces Él Habla Al Árbol Y Cuando Oramos Con Esta Oración Es La Oración Que Usamos Para Sacar Fuera Demonios No Oramos Señor Por Favor Saca Los Demonios Fuera El Señor Dice Pero ¿Por qué Tienes Autoridad? ¿Por qué Tienes El Espíritu Santo? ¿Por qué Tienes La Fe? ¿Para Quién Pides? Tú Tienes Todo Para Hacerlo Entonces Manda El Espíritu Maligno Para Que Se Saca Fuera Esta Es Oración Con Autoridad Pero La Otra Es Oración Cuando Pedimos A Dios Y Aquí Jesús Nos Ha Mostrado Eso Y Nosotros Tenemos Que Usarlo Cuando Oramos Por Por Enfermos ¿Qué Hacemos? En El Nombre De Jesús Te Mando Tu Enfermedad Fuera Y Ahora Cuando Empezamos A Orar Vamos A Orar Con Autoridad Cada Uno Va A Orar En Casa Señor Por Favor Ayúdame Lléname Con Tu Espíritu Dame Tu Palabra Todo En Casa Pero Cuando Estamos Ministrando Tenemos Que Release Como Si Liberar Todo Que Tenemos En Nosotros Liberar La Unción Liberar La Fe Liberar La Autoridad Todo Para Que La Gente Recibe Tu Espíritu De Enfermedad Sal Fuera En El Nombre De Jesús Tu Espíritu O Tu Dolencia Fuera En El Nombre De Jesús Cáncer Sécase En El Nombre De Jesús Desarraigase En El Nombre De Jesús Esta Es Oración Con Autoridad Así Se San La Gente Y Mira Jesús Que Ha Hecho Con El Árbol No Das Fruto Más Termino ¿Por qué De Cierto Os Dijo Cualquiera Que Dijere A Este Monte Quítate Y Échate Del Mar Y No Dudar En Su Corazón Entonces Tenemos Dos Lugares Más Importante Por Tu Milagro Uno Es La Boca La Boca Tiene Que Mandar Comanda Tiene Que Mandar No Solamente Hablar Hablamos Muchas Cosas Con La Boca Pero Cuando Queremos El Milagro Tenemos Que Mandar Como Jesús No Das Fruto Es Un Mandamiento Y Aquí Dice Quítate Y Échate En El Mar Este Es Mandamiento Si Quieres Recibir De Dios Tienes Que Aprender Cómo Mandar Mandar Al Espíritus Malignos Mandar A Enfermedades Mandar A Montañas Para Que Se Mueven En El Nombre De Jesús Normalmente La Gente Ora 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 Pero La Oración Hermanos Y Hermanas Primeramente La Oración No Es Para Milagro Primeramente La Oración Es Para Comunicar Con Dios Y Recibir De Dios Y Cuando Recibes De Dios Enfrentas La Montaña Entonces Tú Recibes De Dios En Oración Oh Señor Lléname Oh Señor Lléname Lléname Señor Y después Con este Poder Con este Autoridad Y Fe Dices Tu montaña Fuera En el Nombre De Jesús La Boca Es Primer Lugar El Segundo Lugar Es El Corazón El Corazón Es Importante Porque Mucha Gente Puede Decir Todo Pero La Confesión De Fe Va A Salvar La Oración De Fe Va A Sanar Entonces Todo Con Fe Tenemos Que Tener Fe En Corazón Hay Dos Cosas En El Corazón Uno Es Fe Y Otro Es Incredulidad Entonces Fe Y Incredulidad Cuando Fe Y Incredulidad Se Mezclan Produce Duda Dos Uno Dos Uno cree Otro No cree Hoy Creo Ayer No creo Mañana Creo Después No creo Entonces Por la Mañana Creo En la Tarde No creo Eso 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 Significa Que Que Hay Incredulidad Que Hay Duda Y Aquí Jesús Dice Que Tenemos Que Liberarnos De Duda Antes De Recibir El Milagro Decir La Palabra Pero No Dudas Diga A tu Vecino No Dudas No Dudas Entonces Tenemos Tenemos Que Liberarnos De Duda Y Número Tres Cree Solamente Cree Solamente Jesús Ha Dicho No temas Cree Solamente Y Serás Salvo No temas Cree Solamente No temas ¿Por qué Tema La Duda Produce Temor Duda Produce Temor Duda Produce Temor No temas Cree Solamente Y Serás Salva Entonces Tenemos Que Creer Con El Corazón Que Creer La Palabra De Dios Que Creer El Jesús Cristo Que Creer El Espíritu Santo Que Está En Nosotros No Dudar En Su Corazón Si No Creer Que Creer Que Será Hecho Lo Que Dice Será Hecho Que Lo Que Digo Si No Lo Digo No Va A Ocurrir Tengo Que Decir Y Tengo Que Creer Lo Que Digo Y El Resultado Resulta Lo Que Dija Le Será Hecho Que Lo Que Dija Si No Lo Digas Si No Lo Crees Entonces Tienes Que Decir Y Tienes Que Creer Dos Cosas La Boca Hablar Mandar El Corazón Creer Y No Dudar Eso Es Amén Y Después Jesús Nos En Versículo 24 Nos Muestra Cómo Opera La Oración De Fe Hasta Ahora Esa Oración De Autoridad Y Aquí La Otra Oración Cuando Pedimos A Dios Por Tanto Os Dijo Que Todo Lo Que Pidierais Orando Ustedes Ven Que Hay Dos Diferentes Cosas Una Manda A La Montaña Manda A La Higuera Y La Otra Pide De Dios Son Diferentes Pero Dice Todo Lo Que Pidierais Orando Esta Oración Señor En El Nombre De Jesús Te Pido No 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 Mandas Al Diablo El Espíritu Maligno Fuera No 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 Mandas Al Diablo Oras A Dios Aquí Entonces Una Oración Es Dirección A Dios Otra Mandar Al Diablo Todo Lo Que Pidierais Orando Creed Que Lo Recibirais Y Os Vendrá Esto Es La Oración Esta Es La Llave De La Oración Porque Hay Muchas Oraciones Pero La Promesa En La Biblia Es Para La Oración De Fe No Cualquiera Hay Oraciones Que Reciben De Dios Por Su Misericordia Hay Oraciones Que Reciben De Dios Oraciones De Desesperación Reciben Pero No Tenemos Garantía La Garantía Es Cuando Creemos Y Dios Quiere La Oración De Fe Y Dice Aquí Creed Que Yo Creo En Dios Yo Creo En Dios No Solamente Cree En Dios Tienes Que Creer En Dios Pero Que Crees Hebreos 11 6 Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Y Tenemos Que Tener Dos Creencias Más Importantes Uno Que Dios Le Hay Que Él Existe Que Él Le Hay Es Uno Si no Crees Que Hay Dios No Crees Nada Número Uno Y Número Dos Que Él Es Galardonador De Los Que Le Buscan En Inglés Dice See Him Diligently Le Buscan Con Con Su Corazón Con Importunidad Búscan No Solamente Buscan A Dios Entonces Hay Dos Cosas Creer Que Él Existe Que Él Es Y Que Le Hay Y Otro Es Que Él Va A Darte Un Premio Él Va A Darte Gracia Él Va A Darte Buenas Cosas Si No Lo Crees Que Creemos Y Aquí Dice En San Marcos 11 24 Creed Que Lo Recibir Reis Cuando Oras Creed Ahora Si Quieres Sanidad Creed Que Lo Recibiréis De Dios De Hombre Y Os Vendrá Cuando Vendrá Tal Vez Ahora Tal Vez Mañana Pero Va A Venir Entonces Vendrá Es En Futuro En Español Pero Recibiréis Cuando Ahora Cuando Recibo Ahora Cuando Oro Ahora Cuando Recibo Ahora ¿Cuándo Voy A Ver Ahora O Mañana Pero Voy A Verlo Ahora Hemos Recibido Un Testimonio De Una Hermana Lo He Publicado Ha Venido En Una Un Servicio Una Reunión Porque El Bebé No Puede Comer No Come No Gana Kilos Y Tiene Mucho Temor Y Dice Por Favor Por Favor Hemos Orado Yo Digo En El Nombre De Jesús Espíritu De Temor Fuera Eso Es Es Difícil No Ella Me Ha Dado El Testimonio Una Semana Después No En El Mismo Tiempo No El Otro Día Una Semana Después Empezó A Comer Y No Tiene Más Ningún Temor Gloria a Dios Entonces El Milagro Viene Pero Tenemos Que Estar En Una Posición De Fe En Nuestro Corazón No El Pastor Ha Orado Por Mi Yo No He Sentido Nada No He Recibido Nada Porque He Venido No Has Recibido Pero Tienes Que Creer Hasta Lo Ves Porque Que Has Recibido Si Plantas Una Planta Hoy No Vas A Ver Fruto Hoy Vas A Ver Fruto En El Futuro Entonces La Fe Es Desde El Momento De Plantación Hasta El Momento Del Fruto Ahora Oramos Algunos Van A Recibir En Este Momento Otros Van A Recibir En Otro Momento Amén Tienes Que Creer Porque La Semilla Está En La Tierra La Semilla Está En Tu Cuerpo En Tu Alma En Tu Espíritu Y Tú Vas A Recibir Tu Milagro En El Nombre De Jesús Por Tanto Dijo Que Todo Lo Que Pidierais Orando Cree Que Lo Recibiréis Y Os Vendrá En El Nombre De Jesús Y Damos Gloria Y Gracias A Dios Amén Aleluya Dijo Dijo Cree Dijo